Fuiste sin granja con mi cariño Fuiste traidora porque te amé No te maldigo porque te quiero Y si te quiero no sé por qué Te di mis labios para besarte Te di mi vida y mi alma también Y te burlabas de mis pasiones Ahora lloras no sé por qué Y lloras y lloras Pa' consolarte De tu desdicha y de tu pasión Porque no puedes ya remediar La triste queja del corazón